Es cierto, señores jueces superiores, que para esta vacancia no se siguió en estricto el artículo 89A. Es cierto, no lo vamos a negar. Es cierto, no lo vamos a negar. El Congreso reconoce que para abacar a Castillo no se siguió el artículo 89A. Necesitaba una respuesta inmediata. El artículo 89A dispone que la vacancia sí puede ser inmediata, respetando el debido proceso, lo que no se hizo. El Congreso dio un golpe de Estado. Lo demás es cuento. Vamos a escuchar y vamos a ver para todo el Perú este video que ha sido publicado por el señor Aníbal Torres, Premier de la... Premier, ex-Premier de Pedro Castillo. Escuchamos. Es cierto, señores jueces superiores, que la situación era urgente, que necesitaba una respuesta inmediata del Congreso de la República. Que la situación era urgente, que necesitaba una respuesta inmediata del Congreso de la República. Que la situación era urgente, que necesitaba una respuesta inmediata del Congreso de la República. Es cierto, señores jueces superiores, que para esta vacancia no se siguió en estricto el artículo 89A. Es cierto, no lo vamos a negar. Es cierto, señores jueces superiores, que para esta vacancia no se siguió en estricto el artículo 89A. Es cierto, no lo vamos a negar. Por el ex-Premier Aníbal Torres, lo publicado hace minutos en sus redes sociales, es que el Congreso de la República no tramitó de forma adecuada y correcta el o la moción de vacancia presidencial. Tanto así, que el propio Congreso de la República, a través de su abogado, lo admite. Escuchemos nuevamente noticias de último minuto. Es cierto, no lo vamos a negar. Es cierto, señores jueces superiores, que para esta vacancia no se siguió en estricto el artículo 89A. Es cierto, no lo vamos a negar. Es cierto, señores jueces superiores, que para esta vacancia no se siguió en estricto el artículo 89A. Es cierto, no lo vamos a negar.